Este video lo hice pensando en ti, donde quiera que vayas te seguiré y lo que decidas lo haremos juntos nosotros dos por siempre mi amor. Desde que somos enamorados el mundo dejó de ser redondo para mi y tiene la forma de tu corazón. Te amo, no lo olvides, te pido que nunca me partes tú, sonrisa porque no podría vivir sin ella, eres mi gran amor, eres mi eterno amor, te amo. Tú eres mía y yo de ti, el resto son los espectadores de un amor simplemente maravilloso, así como el nuestro, yo te amo y eres mi amor eterno y para siempre. Te llenaría de besos, abrazos, caricias, ingrimiento para que nunca tenga dudas de mi amor por ti, mi amor. Eres el amor de mi vida, tu amor es dulce y pasional, del cual mi corazón y mis labios no quieren nunca escapar. El sol, la primavera, las flores, la luna, la noche estrellada, ¿qué más podría ser más bello que tú, mi reina, mi amor, mi ternura? Te amo, te amo, eres la princesa de mi corazón, te amo y no me cansaré de decirlo el mundo entero para que todos sepan que sí existe el amor verdadero. Tú y yo permaneceremos por siempre juntos si nuestros corazones no dejaran de nutrirse mutuamente. Por el mismo sentimiento, yo te amo y te amaré por siempre, mi amor. Te prometo que te amaré como a nadie antes lo hice y cada día te nutrirá de este sentimiento tan maravilloso que siento por ti, mi amor. Eres una persona encantadora y te has quedado impregnada dentro de mí como si siempre hubieras sido parte de mi vida. Me has envuelto con tu amor y mi corazón no deja de latir aceleradamente por ti. No siento vergüenza de que en tan poco tiempo mi corazón ya siente amor por ti. Te amo, es la verdad y nunca dejaré de amarte hoy que los hemos encontrado en este camino del amor. Te amo, mi amor, te amo. Eres mi vida, eres mi amor y nunca lo olvides. Dios te bendiga y te guarde mi amor donde quiera que andes. Siempre estoy aquí para ti. Siempre estaré todo el tiempo y toda la vida para que juntos podamos salir adelante. Te amo.